Gracias, Yerian, por los mensajes. Señores, vamos en este momento a recibir con nosotros a Juan Taveras, Procurador General de NNA, o sea, de Niños, Niñas y Adolescentes, es decir, el Ministerio Público que tiene que ver con la representación en la Corte de Apelación de los asuntos de Niños, Niñas y Adolescentes. Así es que, saludos, Juan. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, amado. Buenos días a los demás integrantes de este gran programa. ¿Cómo te sientes? Cuéntanos. Estamos bien, gracias a Dios. Te hemos invitado para hablar sobre todos estos temas que han estado muy de moda en estos últimos días en relación a los comentarios, a las incidencias, las imágenes, los videos que se han subido y que han provocado incluso ya un juicio, un proceso, que es el de Miguel Liriano Lebrón, mejor conocido como Don Miguelo. Cuéntanos. Sí, ante denuncias que han hecho organismos internacionales, como UNICEF y también CONANI, preocupado por esta cantidad de videos donde aparecen niñas, que es un atentado a su dignidad, tal y como lo expresa el Código de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces, el artículo 26 establece claro y dice, se prohíbe disponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen y datos del niño, niña y adolescente en forma que puedan afectar su desarrollo moral, psicológico e intelectual, su honor, su reputación o que constituya injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada e intimidad familiar o que puedan estematizar su conducta o comportamiento. Ante esa situación, y aparece un video donde este artista franco macorizano, muy popular, aparece en una piscina, se ve él mismo grabando un video con unas niñas, haciendo unos movimientos que ataña lo que es el Código. No, está violando el Código de Niñas y Adolescentes, pues tenemos que proceder. Me envía la denuncia y se procede y se solicita una orden de arresto. Desde el principio estábamos buscando ese acuerdo, que lo íbamos a firmar, ese acuerdo, sin medida de coerción, pero de Santo Domingo instruyeron de que había que conocerle medida de coerción porque había que crear un precedente para que los demás artistas de ese género y otros artistas que suelen utilizar menores en esa situación, porque ahora han estado comparando y han estado diciendo, Amado, que esto es una forma de concentrar la opinión pública en este caso y olvidar otros casos importantes que también están investigando. Magistrado, pero usted acaba de decir que ustedes recibieron una línea directa de Santo Domingo, de la Procuraduría. Sí, porque la denuncia de UNICEF y de CONANI es a través de la magistrada Olga Dinat, que la envían. Entonces ella entiende que hay que hacer un proceso para poder aplicarlo. Este no se aplicó más a tiempo, el mismo día, porque cuando lo presentaron a la solicitud, entonces ellos tenían un abogado, aplazaron para poner otro abogado, ustedes lo vieron. Y eso fue lo que hizo retrasar más. O sea, que la culpa no fue de nosotros. La intención nuestra era que el mismo lunes se había podido solucionar eso, porque teníamos el acuerdo cuando nos instruyeron de que no haya solicitado la orden y el resto. Entonces la culpa de que él durara fue que cambiaron de abogado. Mira, Juan, Francis Rodríguez, ¿cómo tú estás? Mira, ayer decía que quería escuchar del Ministerio Público. O iba a esperar cuál era la decisión de la juez de instrucción que estaba conociendo el caso, para ver si ustedes justificaban o tenían base para poder juzgar a don Miguelo en los puntos que ustedes ponen, porque te escuché leer el artículo 46 o 26? 26. 26 de la ley. ¿Y qué fue lo que determinó la juez respecto al proyecto de demanda de ustedes? Sí, en primer, quiero expresar que la acusación que presenta el Ministerio Público de la Jurisdicción Ordinaria, en virtud que era persona competente, porque estamos ante una persona mayor de edad, si fuéramos nosotros, menores de edad, fuéramos nosotros. Entonces, ellos incluyeron la calificación de la prostitución infantil. A través de eso se está promoviendo la prostitución infantil y es penalizado por el Código y en esa parte fue... Pero espérate, Juan, no, 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 no. Pero la juez, ¿qué determinó? ¿Qué dijo la juez sobre ese calificativo de ustedes? ¿Encontró que era prostitución de menores? No. Ah, pues entonces, yo creo que ustedes desde el principio han hecho un proyecto infructuoso, porque lo dijimos aquí en el programa, y eso me parece que no es correcto que el Ministerio Público se embarque en hacer propuestas que no vaya a sustentar o que no vaya a lograr ante el juez un resultado. Es eso lo que me quejo. Ok. Adelante, Juan. Cuando leemos el código, lo que tiene que ver, vamos a leer, lo que tiene que ver con la... Que fue que se incluyó también, del Código Niña Niña Adolescente, la parte que tiene que ver con la divulgación de imagen también, que es la prostitución en esta forma, que pueda afectar también, porque está en prohibición de divulgar y la prohibición de... En la clase, mire, sanción por... Hay otro artículo, que es el artículo... 411. Si no, esa es la sanción. La prostitución infantil. Usted tiene el código ahí también. Vamos a... Bueno, en el caso, la sanción sería, magistrado, el 411. Sí. Pero que hable específicamente de... Además se agregó... De pornografía. Correcto. Se agregó el 408. Hay sanción por utilizar un niño o niña adolescente... Sí. ...o difusión de imagen. Sí. Y si las personas o entidades que utilicen o empleen niño o niña adolescente, en uno u otro sexo, en una producción teatral, televisiva o cinematográfica, que presenten escenas de carácter pornográfico o de sexo, serán castigados con pena de 1 a 5 años, con privación de libertad y multa de 3 a 10 salarios. Entonces, además de la calificación del artículo 26, se incluyó ese. Sí, pero... Pero mira, Juan... En la solicitud de medida de corrupción. Juan, Juan, mira. Ninguno de esos artículos que tú has leído encajan en lo que yo vi en Facebook, que fue el video que se utilizó como base, como prueba. ¿Podemos analizar el 26? Es que mira, es que mira, todo delito... Oye, Francis, todo delito, todo delito tiene una intención. La dogmática penal plantea que el delito tiene que haber una imputación objetiva, y esa imputación objetiva tiene que ver con la intención delituosa. Lo que René Garó, aquel famoso tratadista francés, llamaba el animus malus, el animus necandi, el deseo de dañar. Pero en este caso no hay nada de eso. O sea, desde el punto de vista técnico... Tú viste el video, ¿verdad? Sí, sí, claro. Desde el punto de vista técnico estoy hablando. Yo no estoy defendiendo ni a don Miguelo, ni estoy defendiendo al Ministerio Público. El video donde él mismo aparece grabando. Claro, ese video no se hizo con la intención de lo que el legislador de NNA en su momento entendió que era la prostitución infantil. Y menos eso, porque un video de esa naturaleza casero no tiene la característica de una producción cinematográfica para que se le explique el artículo 408. La juez Descartó, ese artículo, la juez... No, la juez Descartó, ese artículo, estamos diciendo que acogió el artículo 26. ¿Y tú crees que siendo abogados los Ministerios Públicos no debían de tener mucho más cuidado cuando van a hacer su sumisión de los hechos en un artículo? Yo creo que don Miguelo puede demandar engaño y perjuicio al Ministerio Público. Claro que sí. Él no lo va a hacer probablemente, porque es lo que quiere colaborar con el Ministerio Público, según dijo. Queridos colegas, que somos abogados... ¿Usted sabe por qué lo hago? Y me excusa, no es... Está bien, yo te creo a ti, yo te confío tu buen hacer. Ahora bien, a mí me preocupa que a cualquiera de nosotros nos pueden hacer un expediente. Eso es peligroso. Eso es peligroso. En este país tenemos que quitar eso. No, pero la juez creó un precedente. Claro. ¿Cuál es el precedente? Que lo rechazó y le dijo a ustedes que no tenían calidad para demostrar el delito. Ese 408 se descartó y acogió solamente, que voy a, otra vez, vamos a desglosar ese artículo 26, que lo tienen ahí, dice, divulgar a través de cualquier medio la imagen o datos de niños ni adolescentes en forma que puedan afectar su desarrollo físico. Esas niñas bailando en la forma que están... ¿Su desarrollo físico? Ok. Bailar es un delito. Pero ahora me ves el... Y psicológico. Y psicológico. Esas niñas en su colegio, en su barrio, la ven en esa... Y el otro caso también que anda popular ahí, de otra tita. Ah, más claro. Ese sí. Ese sí. Es que hay una diferencia, por ejemplo, en lo que está sucediendo con el caso de Don Miguelo. Tiene que ver el contexto. Claro. Yo lo decía aquí, que el contexto que se da, las niñas están en traje de baño porque están en una oficina. Y naturalmente, en esos ambientes, los niños bailan, los padres bailan, juegan, brincan, saltan. Pero en el caso de la mami Jordan, que es al otro caso que usted se refiere, evidentemente, ella, los bailes que hace ella con el niño son totalmente eróticos y son pornográficos. Incluso ella acostó el niño en la cama, se le sube encima y hace la simulación del acto sexual. Ahí sí, porque incluso se ve que el niño se está negando a la acción y que no quiere hacerlo. Ahí sí hay abuso infantil y hay pornografía y hay explotación sexual, aunque no sea de manera real, pero sí existe. En el caso de Don Miguelo entendemos que no se tomó en cuenta el contexto de que la niña estuviera en una piscina y que además de que era un challenge. Es decir, era una especie como de concurso, como de... ¿Cómo que se dice challenge en español, muchachos? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Que se sacó de contexto lo del video de Don Miguelo porque ni siquiera el movimiento que las niñas hacen es erótico, ni es pornográfico, ni es sexual. Bueno, nosotros presentamos el acuerdo en base a esa violación que establece. Termino de leer el artículo nuevamente. Sí, sí, sí. Dice que, dijimos, físico, moral, psicológico e intelectual. Su honor y su reputación, o que constituye una injerencia arbitraria o ilegal en su vida privada e intimidad familiar, o que pueda estigmatizar su conducta o comportamiento. Esa niña que viene presentándola en esos videos, la gente la tacha. Venga, y de una vez expresan, dan expresiones, esas van a ser tal cosa en un futuro. Entonces, eso es lo que establece y por eso nosotros presentamos. Yo lamento que tengamos disidencia en esto, es interesante. Estamos dispuestos, me gustaría que este nuevo, debatirlo con una psicóloga también. Otro día podemos ir a hacer este debate con una psicóloga que nos pueda también, porque he escuchado especialistas de la conducta analizando la acusación. Y la parte, entonces, nos gustaría que profundicemos en esto y estamos en disposición. Hay una psicóloga de Conani muy buena, que ella, yo le planteé que viva un programa, digo, ¿te gustaría que vamos y analicemos este artículo 26? Si usted está en disposición, disponible. Háganos la propuesta a la producción y la tenemos. Y hacemos el debate correcto. Sobre el artículo 26. Pues yo voy a comunicar y a través de su... Magistrado, pero ustedes recibieron presión de arriba, ¿sí o no? Le dije que nosotros el lunes ya habíamos citado y habíamos hablado con su abogado con la intención de que se firmara porque él dijo que estaba de acuerdo. Y voy a leer lo que fue el acuerdo. El resumen. Primero, dice, Miguel Ángel Valerio Lebrón se compromete con la firma del presente documento a colgar en las mismas redes sociales en las que publicó las imágenes de personas en edad. Segundo, se compromete a trabajar en pro de la niñez dominicana y en consecuencia componer una canción y producirla en torno al derecho a la protección de la imagen de la persona menor de edad, así como también de sus demás derechos. Tercero, se compromete a llevar a cabo una revisión completa del contenido de sus canciones en mira de omitir o modificar aquellos que sean alusivos a la violación de derechos fundamentales de la persona menor de edad. Cuarto, se compromete a descolgar las imágenes de personas menores de edad, de todas las edades sociales que estén en video, que puedan constituir una violación a este artículo. Muy bien. En las redes que tiene Twitter, Instagram, Instagram, todas esas redes, también quinto, quinto ya, dice que mediante el presente acto se le advierte a Miguel Ángel Valerio Lebrón que en caso de no cumplir con lo estipulado en el presente documento o de incurrir en la violación de la infracción contenida del artículo 26 de la ley 136, se instituye, que instituye el código para la protección de los derechos fundamentales de niños y niñas adolescentes, deberá enfrentar su judicialización a través de un proceso penal. Una pregunta, Juan, ¿van a apelar esa decisión? A recurrirla, perdón. No, no se va a solicitar una suspensión en tres meses, en un plazo de tres meses, porque la medida de coerción fue visita periódica los días 27. Ah, ¿por lo condenaron? No, no, no. ¿Qué pasó, colega? Hay una suspensión de que él debe presentarse. No, pero yo quiero hacerme el tonto. Él no se ha noturé simple. Yo quiero una... Es que me estoy haciendo el tonto para ver si es... Creo que van a hacer en tres meses. ¿Cómo es que dice? Él tiene un plazo de tres meses para ya formalizar lo que es la suspensión condicional del proceso, él acogiéndose a ese acuerdo. Porque la Fiscalía de Niños y Niñas Adolescentes fue quien llevó este acuerdo. Ok. La persona de Maribel Paulino, que nosotros la representamos. Sí, magistrado. Y luego la Fiscalía Ordinaria llevó el proceso por... Le agregó, sí, le agregó la... Pero ese acuerdo, ese acuerdo, ese acuerdo se firmó antes de la orden de arresto. Lo íbamos a firmar, ya estaba en la Fiscalía, pero nos dijeron que no firmáramos porque ya habían solicitado ellos la orden de arresto. ¿Quiénes son ellos, magistrado? La Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Ordinaria, por la denuncia que ya había depositado ante la Coordinación Nacional, tanto UNICEF como CONANI. Y esto va a crear un precedente, es importante. Un precedente aquí en el país, que ese era el objetivo que se buscaba. Crear un precedente para que todas esas artistas que, como esa que usted mencionó... Sí, que deben ser sometidas, pero también deben ser evaluadas psicológicamente para que en el caso de la pena sea en función de su situación real, de su situación psicológica. Pero, magistrado, todavía no me convence lo del tema del acuerdo y el apresamiento. ¿Cómo es que, si ya había un acuerdo que se iba a firmar, entonces se emite una orden de arresto? Porque ya se había solicitado por ante atención permanente esa orden, y a nosotros nos llaman, espérense, porque hay una orden de arresto que hemos solicitado en virtud de esto. Sí, pero hay una unidad. Ese primer día nos comunicamos y fuimos para que, bueno, pues vamos, ya nosotros habíamos promovido este acuerdo, que se le fije la solicitud de medidas de coerción y ahí presentarlo. Muy bien, bien, gracias. El último lunes, pero ¿qué pasó? Amado sabe, ustedes saben, que los abogados, cuando no están preparados, solicitan aplazamiento a los fines de preparar su defensa, porque no tenía los presupuestos necesarios. Ahí vino el cambio de abogado y se extendió tal juez, pero ese caso pudo haberse resuelto el lunes con este acuerdo que nosotros íbamos a depositar en nuestra condición de procuradores fiscales de niños, niñas y adolescentes. Bien, gracias, magistrado Juan Taveras. Juan Taveras, por la intervención, por su sinceridad, ¿verdad?, al explicar preguntas nuestras, las interrogantes que le hemos hecho. Así que gracias al magistrado Juan Taveras.